Hola chavales, muy buenas, hacemos un nuevo vídeo y bueno, aunque este vídeo pertenece al anterior, es la segunda parte, la continuación del anterior, voy a hacerlo como un vídeo nuevo, ¿vale? Y ahora se han despertigado un poco los riders, hay uno por allí, otro por aquí y luego Fernando y Luis Ángel están... Voy a enseñar dónde están. Se han ido a hacer barras en un parque, bueno, ya han cogido la bici, pero se han ido a hacer un poco de ejercicio, de calentamiento en este parque de aquí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? A ver qué es. No, quería hacer como un barrio así. Pero, analo en directo, va. Analo en directo. No, pero no hay que mirarte el hombro, eh. Venga, lo pruebo yo. Toma. ¿Qué? Cogerme y que gire todo. No creo. ¿Qué va? ¿Qué va? Oh, sí, sí, te puedes coger así y dar vueltas así. No, 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 pero eso, eso. Espera, yo te doy la vuelta. Vuelta, tu brazo, weón. Oye, ¿por qué no baja esto? Yo te doy vuelta. ¿Ves? ¿Así lo puedes? Lo prende. Lo prende como así. Lo cojo ahí bien, no sé. No, no. Pero, no, te es como me cojo. No, yo te la aguanto, va. Te la aguanto y vamos con una foto. Vale. Es que llega un momento que no puede echar Es que giras Claro que giras No, no vas a girar Venga, va Que van a pesar la gente Si, eh, tío Vale Venga, va Venga, va Que van a pesar la gente No Es que tengo mucha fuerza Es que se acaban las piernas, tío Es que como estas aquí Entonces el peso se va para abajo Y las piernas pierden adherencia aquí O sea, la pamba Tienes que empujar para arriba Esto es para creerse que estás haciendo un switch al final Puedes hacer como Como si estuvieras haciendo Hostia, ya ves Te han dado por detrás, eh Como, como anoche, no? Ahora me tocaba el video vértela Bueno chavales, nos hemos venido al park de forum Para grabar el reto aquí Estamos todos dándole un poquito a la MX Y ahora le voy a darle un poco también aquí en estas rampas Pero, vamos a grabar este reto que tengo pensado Y a ver que os parece esta idea que se me ha ocurrido Fernando no me va a montar hoy Porque, ¿qué te pasa? Como he explicado en otros videos Este... Tengo una lesión aquí Ahora me estoy tratando con un osteópata Y bueno, me ha recomendado que no haga absolutamente nada Es que tengo que hacer este tipo de tratamiento Porque si no, no se me va a curar nunca Llego ya varios meses Y bueno, parece que está mejorando un poquito Pero hay que tener paciencia Que es el todo, ¿no? Es aquí, es esta articulación Bueno chavales, lo que vamos a hacer es lo siguiente Compramos estos anetes, se llaman anetes Hot Challenge Y vamos a hacer un reto Que sea lo siguiente Somos cuatro, ¿vale? Pero en estos cuatro vamos a tener que escoger un truco Que me llaman ahora, tío Dime Es lo que tiene que ser un empresario exitoso Bueno chavales, el reto va a ser lo siguiente He comprado este paquete de anetes Hot Challenge ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa Vamos a poner un truco entre los cuatro El cual Vamos a tener que ir comiendo de los anetes Y aquí el anete que diga Tiene que hacer ese truco ¿Vale? Y si no lo hagas, le encontramos un castigo 10 flexiones y un maníbal ¡Oh! Sí, sí, sí Voy a estar bien, sí Oh, oh, oh O dar 10 vueltas Sí, sí, algo, algo 10 vueltas de marearse Y luego hacer un 360 con la bici Sí, eso puede estar mejor Buah, ya está bueno Venga, va Pues vamos a comer los donetes Y al que le toque Tendrá que hacer eso Pero Son 5 donetes Y somos 4 ¿Qué pasa? Que si no está con uno de los 4 Yo me voy a comer uno Porque tengo hambre Pero ¿Y si te toca qué? Las flexiones enlazas No, pero ustedes Las flexiones a una mano No, no Si no juegas, no puedes comer Cuál de puta hombro de hambre Tengo un paquete entero ahí Vale, vale, me lo como entero Vale, pues venga Vamos a probarlo Lo que estaba diciendo Son 5 y somos 4 Si no nos toca ninguno Y queda uno solo Que es el que pica A ver a la tijera A ver que le toque Que le toque tiene que hacer el truco ¿Vale? Así que venga, abro el paquete Espera, espera, espera ¿El truco cuál es? No, no hagan el jim No he enlace O tu one El jim O tu one El jim Sí, bros El truco Sería un tu one El jim Va Y comenzamos Venga, venga Aaaaaaahhhh Hacé que un poco, hace que un poco Yo no, hace que un poco Yo si el primero Aaaaaaahhhh Aaaaaaahhh Dios, que no me toque, que no me toque Dios Ese era seguro el que no tenia nada Vale, como yo soy el que se encarga del material Esto me lo quedo Esto lo ve Esto es lo que no tengo que hacer nada Es ese No puede ser Es ese Es ese Es ese Es ese Es ese Es ese No Ese está comiendo el picante y no lo piensa Ese está comiendo el picante Ese tampoco es No, no A ti Como que parece que no, pero luego al final Es que no sabía, estaba mirando y digo Claro Esto vale Andaba sin tener picante Todo bueno en el hip Todo bueno en el hip Todo bueno en el hip, vamos Vale, tiene que ser la primera porque es la gracia del truco Así que voy a intentar hacerlo lo máximo posible porque no quiero Que me castiguen Venga, vamos allá Vale, el castigo, acaban de decir aquí El señor Henry Diez flexiones y un van y hogar Mira que brazo está cogiendo, eh Sí, bueno, diez flexiones Bueno, vamos a intentarlo Yo voy a hacer el togo por encima de todos Diez es poco, veinte No sé maricón Diez es poco Después de haber dicho flexiones Un van y hogar ¡Vamos, конечно! ¡Vamos! ¡Vamos! El castigo lo va a hacer Henry porque no era su turno, no digo el castigo lo tiene Henry Es el castigo secreto. Ha estado bueno. Si os ha molado este reto así rápido y queréis más como este pues decídmelo que voy a hacer unos cuantos más Un euro para comprar boletes. Exacto, un euro entre todos. Aunque pongáis un céntimo cada uno ya tenemos. Like si queréis más retos así de este estilo que tengo muchos pensados. Henry viene motivado y dice que se va a hacer el castigo. Fernando le ha puesto el castigo por ir detrás. Fernando le ha puesto el castigo por ir atrás mío y no dejamos el truco. Aprovecha que el castigo ya está puesto. Tienes que mantenerme la bici levantada. Venga va. La idea es esa. Nada más que hagas las 10 flexiones tienes que hacer... Unibare spinning. Uuuu. Vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, vamos, vamos. Tienes que revienta mucho, tío. Bueno, bueno. Lo he intentado, lo he intentado y eso cansa mucho, chaval. Si no, probadlo vosotros mismos y me decís en los comentarios que si habéis podido hacerlo y si lo podíais hacer. Dejarme un vídeo en Instagram y etiquetarme a mí también para poder verlo. ¿Lo repites? Venga va. Repite castigo. Repite castigo. Repite castigo. Claro, porque va a subir un enteradillo. ¡Ay, mira, me he perdido! Y... ¿Qué más, no? Claro. Vamos, vamos, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vámonos. ¡No! Estoy muy petado, tío. Es que cuando acabas de hacer esto, ya son veinte de flexiones, eh. Ya no son diez, son veinte. Vámonos. Buenas, tío. Y después de haber estado montando toda la tarde, chavales, eh, que tiene mérito. Dinos, ¿qué te quieres hacer? Bueno, a ver. Quiero hacer entrar de tres y hacer ese plano inclinado. Luego hay 90 Oppo Cranfly. Cojo un poco de carrería y por ese saliente haré Noli Topo. Venga, vamos. ¿Vas a probarlo, no? Ok, yo ya me lo voy a hacer. ¿Lo quieres sacar? Sí o sí. Chavales, por ahí viene José. Por ahí al fondo, no sé si lo veis. A ese parece más a ti, eh. Sí. Qué pasa, brother. Aquí tenemos a José hoy, que ha venido aquí a vernos. Mira quién tenemos por ahí. Vamos a saludar a Fernando, que tú no lo conoces, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Qué tal? El hermanito. Este es Luis Ángel. Cubano también, eh. Mucha gente me había comentado que nos juntábamos Fernando, José y yo. Hacer un vídeo juntos y la verdad que... Ya está ya, cumplido. No, pero tenemos que grabar y montar. Así que si os mola la idea de grabar juntos y montar juntos, comentadlo, dejadlo en los comentarios y hacemos un vídeo donde les enseñamos todas esas cosas. Venga Henry, vamos a seguir grabándote, que te hemos cortado. Joder, me voy para ahí, tío. ¡Vamos! 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 ¡Vaya Noli Suicide, chavales! ¡Qué buena, men! Bueno, chavales, voy a intentar hacer... ¡Vamos para arriba! ¡Wow! Siempre le vas dando la peñada con el skate. El otro día me metió a mí, tío. Porque es perro clave. Se le escapa el skate mucho a ese chaval. Voy a probar a hacer 270 bar speed en ese hip de ahí. Voy a ver si puedo hacerlo, ¿vale? Voy a intentar hacer 270 primero y luego dé el embarrassing por el medio, a ver qué tal. ¡Ya estaba! Ha tenido un altercado. Eso quiere decir que le vas a soltar. ¡Sí! 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 ¡Chavales, ha salido! ¡Puede un intento, pero ha salido! ¡Hay choque y todo! Michael, Michael, está por ahí y le va a dar un truco... Que lleva, ¿cuánto lleva montando? Ronda entera tío, que fina, bella piedra eh, mientras hablábamos, Mike hay que ir a poquito montando, no llega ni al año, no llega ni al año montando en serio tío, que fino tío eh, voy a probar un turbin saliendo de aquí vale, a ver como lo tiro, voy a probarlo una vez y a ver que tal y perfecto de ahí ya veremos si lo sigo tirando Es que es el buni, jovenlo, patador Bueno como veis es algo que cuesta bastante mas aquí en plan inclinado, lo voy a tratar de sacar en bowl cuando tenga en bowl el buni lo consigue en bowl voy a intentarlo aquí, a ver que tal hasta que me salga Venga tío pues hablamos José va a hacer un truco aquí en la rampa que le estuve sorprendiendo el otro día que es el 180 a ver si te recuerda no, tienes que esperar a que la bici se freme sola y hacerlo esperar a que la bici se freme sola y luego hacerlo y luego girar si lo haces antes te vas a caer de lado entendéis? vamos a la rampa cuando se vaya frenando saltamos, giramos y entonces bajamos porque hicimos así saltamos y nos ponemos caer ahora ya está ahí, ahí está pero gira un poco más más buni hop y más rápido ahí está, eso cuando llegues arriba gira eso es ahí está, perfecto esa ha molado mucho más vamos, ahí está, perfecto veis? lo va haciendo un poco mejor un poco mejor y así girando hasta 180 grados ahí eso es solo tienes que saltar así, girar más y ya cada vez rique bueno chavales aquí dejamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado sobre todo, dejar vuestro like por ese turnete hot challenge que hemos hecho y si os ha gustado y queréis más dejad también un like y un comentario bueno, comentando que queréis que haga en el próximo reto, vale? y nada, dejo aquí el vídeo porque ya nos queda poca batería José también ha llegado ahora, has hecho algunos trucos ya verás el reto a saber, a saber lo que nos ponéis de retos madre mía, es que sois la hostia de vosotros eso también es lo que mola del canal que no solamente es ir a montar, sino montar con cosas así de retos divertidas y tal y hace como más entretenido el mundo del BMX, no? y nos vemos el próximo, adiós adiós bueno ahora viene el momento de los saludos y vamos a mandar saludos en primer lugar le voy a mandar saludos a flipchallenge que dice que bueno hola tips el domingo es mi cumple me puedes saludar me haría mucha ilusión, yo pedí para mi cumpleaños una MX, espero tenerla para hacer trucos como tú, gracias crack bueno pues saludos para ti, espero que te compres tu MX ya sabéis que en tipsmx.com la encontráis y podéis conseguirla te mando felicidades desde aquí y José también te mando felicidades ya te lo han salvado eh saludos para Carlos Prime saludos también para Toro OMG saludos para Pau Valle José Putamo dice jajaja gracias pero que buen vídeo chaval, me encanta tu contenido aguante José, es un bueno x de likes para que a alguien lo vea Demetrio Albornoz pues saludos para ti saludos para Miqueas Gómez saludos para Joaquín Manuel saludos para Santiago Cabiria saludos para Valenviles saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua es aquí Juárez on wheels saludos para José Miotti desde Argentina quien más, saludos para Rafael Alejandro Cruz de República Dominicana saludos a la gente Dominicana también saludos 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 saludos